buenas tardes buenas tardes para todo lo que también de este vídeo en el día de hoy nos encontramos en los limoncitos de constanza dándole seguimiento algunas necesidades que hay en esta zona miren yo quiero quise hacer este vídeo para tocar la sensibilidad de aquella persona que siempre cooperan ayudan a través de la fundación unidad y desarrollo de la comunidad de la zanja así que quise hacer este vídeo para que vean cuál es la necesidad de esta persona un padre de familia con ellos y vean en qué condiciones se encuentran miren como ustedes pueden ver eso en los limoncitos de constanza miren eso es como todos pueden ver miren en qué condiciones viven y queremos tocar la sensibilidad de aquella persona que de lo que dios le ha dado pues aporten un granito de arena para tratar de ayudar a esta familia de casos recursos con tu aporte pues podemos traer la felicidad la alegría a estas familias pobres miren miren las condiciones mire ahí ustedes pueden notar las condiciones de vida de cada uno de ellos mire 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 como ustedes lo ven ahí mire mire cómo puedo hacer el videíto vea cómo es que viven aquí mire mire las condiciones que viven una casita de zinc cobijada y cercada de zinc así es que nadie es tan rico que no pueda dar cinco ni tan pobre que no pueda dar uno miren eso para que ustedes vean las condiciones que viven que viven yo quiero que cada uno de ustedes vean y que aporten para que traer la felicidad mire está una casita de piso de tierra mire las condiciones que viven así es que dios bendice al dador alegre cuando le tendemos la mano al necesitado le prestamos a dios y el da ciento por uno mire eso es para que ustedes vean las condiciones